En Zona Norte, Toyota es sinónimo de Treos. La concesionaria que se destaca por su rapidez y eficiencia, ofrece los modelos más distinguidos del mercado. Agilidad, confort y novedad en el mundo de los autos chicos. Fortaleza, durabilidad y potencia en el ámbito de los robustos. En Vicente López, Treos innova al 1800 de Avenida Libertador, como así también en su área de postventa en Melo 1950. Instalaciones de última generación. Además de repuestos genuinos y el servicio de turnos para el día siguiente. Con un equipo altamente capacitado, Treos tiene el mejor índice de satisfacción de la red. En Zona Norte, Toyota es sinónimo de Treos. En Amigos, la fiesta terminó, es preciso volver a salgo a casa. No habrá quejas si la pasamos bien, la resaca de los carnavales es una excusa para dar una vuelta más. Volverás, volverás, sé que volverás, siempre volverás. Primer día del Super 4 Circus, diputado en obras sanitarias. Llegaba al mejor equipo de la Conferencia Sur, Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y enfrentaba a quien, por aquel momento, era el segundo mejor equipo de la Conferencia Norte. Olimpico de la banda, muy mejorado. Un gran arranque del equipo de Gonzalo García, basado en la gran efectividad que tuvo Leonardo Mainoldi. Con 11 puntos, 3 triples en 5 intentos por aquel primer cuarto. Pero, despacito fue levantando el equipo de Olímpico para quedar a 10, solamente abajo en el marcador. En el segundo, con un gran trabajo de Makulok, que anotó 10 puntos en el primer cuarto. Y 10 puntos en el segundo, terminando el primer tiempo con 20. Ya después, en el tercero, fue superior el equipo de Gonzalo García, que empezó a mover y a rotar mejor la pelota. Con un Nicolás de los Santos que se anotó en puntos, rebotes, pelotas recuperadas. Y terminó con 14 unidades. Gran trabajo, nuevamente, de la gran figura que tuvo este torneo. Sam Clancy, que terminó con 17 puntos y terminó con 15 rebotes. Clancy fue el MVP del partido. Gran victoria del conjunto de gimnasia. Primera jornada, primera semifinal, 70-65. Escuchamos las notas, ganó gimnasia y ya iba rumbo a la final. Deme un desgaste físico tremendo. Tengo el equipo un poco corto, cuestión mía. Y bueno, hoy, por ejemplo, Aguerre, que es un jugador que siempre quiere estar en la cancha, me pidió tres veces el cambio, no se sentía bien. Hay un desgaste físico. Pero bueno, hoy eso lo suplimos con mucho corazón, con concentración en el segundo tiempo. Y creo que tuvimos en Clancy un abanderado en defensa que en el momento más complicado sacó las papas del fuego. Sí, hubiera preferido perder alguno de la liga y ganar este, obvio. Sí, no hay duda que había mucha ilusión, hay mucha expectativa en Santiago del Estero con el equipo. Gente que nos acompaña por todos lados. Así que realmente, bueno, disculpas porque queríamos darle, obviamente, este torneo. Bueno, pero creo que, bueno, en el tiempo, en el tiempo siempre hay algo que no se puede torcer, que es el tiempo. Nos falta trabajo, nos falta ensamblar. Los últimos dos minutos no jugamos con muchas luces y ellos creo que fueron merecedores del paso. Más allá que es un premio estar acá y poder disputar la final el miércoles, era olímpico, el mejor equipo de la norte, el que mejor dinámica venía. Nosotros veníamos con tres derrotas seguidas, el último en casa, que también ese nos dolió mucho. Y bueno, pudimos hacer uno en juego y yo creo que para que también el equipo nos tenemos que dar cuenta que material hay. Estando concentrado los 40 minutos podemos pelear cosas importantes, ¿no? Pero bueno, si no estamos, ya no ha pasado, que si no estamos concentrados podemos pelear con cualquiera también. Así que eso nos sirve para eso también, ¿no? Sí, no me cambia la opinión del trabajo que viene haciendo el equipo. Llevamos cuatro meses juntos. Creo que todo lo que yo pueda modificar es para pasar una semifinal. Entonces, bueno, buscaremos si vamos a hacer algún movimiento. Va a ser para que el equipo siga creciendo, la expectativa siga creciendo. Así que ya te digo, me parece que fue un partido parejo, un score bajo y nosotros lamentablemente jugamos uno de los peores partidos ofensivos del año. Libertad enfrentaba a Obras Sanitarias. Libertad que había terminado primero en la conferencia norte, Obras Sanitarias segundo detrás de gimnasia en la conferencia sur. No jugaba Hobson, prueba en el arranque del partido, en la entrada en calor y finalmente el problema en la rodilla. Lo marginó mucho mejor el equipo de Libertad en el primer tiempo, con una tarea estupenda de Brusino en puntos y asistencia. Terminó con 10 en ese periodo, lo que siempre aporta Lee Roberts, que sería la figura del equipo liberteño, con 20 puntos y con 10 rebotes. Y también un buen aporte de Alejandro Balovati. Pero a medida que iba pasando el partido, Obras Sanitarias, que había tenido un flojo arranque de juego, sobre todo en la parte perimetral, con Fittipaldo, Safari, Wade. Pero muy bien reemplazado por Tavares, Sanzotera y Barral, que trajeron puntos y soluciones del banco. Para ya así, en el segundo tiempo, el equipo del español, Trifón Poc, quedarse con una muy buena victoria. 89 a C33, Mercedes, un gran trabajo de Dennis Horner, que fue el Sancor seguro de la noche con 20 puntos. 14 para Fittipaldo, 16 para Sanzotera. Las figuras del equipo de Obras, Obras era el otro finalista. 89 a 73, escuchamos los testimonios. Jamás imaginamos que nos íbamos a quebrar así en un segundo tiempo. Un partido de una libertad de dos caras que en la segunda cara no podemos volver a cometer errores. Y ponernos nerviosos por los errores, porque siempre van a haber errores en un partido. El ajuste ese que hicimos en defensa nos permitió correr, nos permitió pasarnos la bola, jugar en ataque, encontrar los espacios. Así que creo que hicimos una gran segunda parte. Habíamos arrancado mal y pudimos revertir la cara para estar en la final del Super 4. Y llegó la gran final, un día descansado, Gimnasia, porque había sido el primer semifinalista. Obras con un partido más en el Lomo y un día menos. Mejor dicho, arrancaba mejor el equipo que hacía las veces de visitante en el tablero, Obras Sanitarias. Buen trabajo en ese cuarto de Fittipaldo con 7 puntos, 6 para Lorenzo Güey y Delía. Era el tridente del equipo de Trifón Poc. No encontraba el tiro de 3 puntos, Gimnasia y Comodoro, que es un arma fuerte del equipo de Gonzalo García. Porque, por ejemplo, tenía a De Los Santos con 0 de 4, a Yatman con 0 de 2 en ese periodo. A Guerre con 0 de 4, pero a partir del segundo tiempo empezó a mejorar. El equipo de la Patagonia levantó muchísimo su tarea Nicolás De Los Santos. Ajustaron en defensa y siempre San Clancy, que fue el jugador más valioso del torneo. Terminando con 16 puntos y además 20 rebotes y 2 tapones que fueron espectaculares. También levantó la producción Leonel Yatman, que fue implacable desde la línea de tiro libre. Con 12 puntos, 4 por intermedio de esa vía. Y como decíamos De Los Santos, gran conducción para él. 16 puntos, 6 balones recuperados y un gran segundo tiempo. También aportó lo suyo Matías Sández, que desde el banco aportó 4 rebotes en ataque, 4 recuperos y 9 puntos. Se quedó sin nafta el equipo de Trifón Poch, acusando el golpe de haber jugado el día anterior con alta temperatura. 10 para Wade, 12 para Horner, 11 para Daría, lo mejor. Ganó Gimnasia y es el campeón del Super 4. 66 para el equipo de Gonzalo García, 58 para Obras. Además del premio en plata, Gimnasia será integrante y participante de la Liga Sudamericana la temporada que viene. Salud, patagónicos. Creo que este grupo se merecía cerrar así el año. Venimos trabajando mucho de nosotros hace 3 años con el mismo cuerpo técnico. La verdad que los dirigentes están haciendo las cosas muy bien. Nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha, solo tenemos que pensar en jugar. Y bueno, la verdad que esto es un premio para todos nosotros, para el gran grupo que tenemos y también para el club. La verdad que estábamos cansados, que digan que bien que juega Gimnasia y nosotros queríamos ganar cosas más que digan que bien que juega. Y bueno, creo que hoy lo demostramos, que el grupo dio un paso adelante y bueno, estamos a mitad de temporada y bueno, todavía tenemos la Liga de las Américas y el final de la Liga. Así que estamos enfocados en eso y bueno, falta mucho. Increíble, creo que ponerle un calificativo se queda corto. La vuelta a la Liga, debutar, pasar todo esto en poco tiempo sobre todo. Así que realmente disfrutarlo, que cuesta mucho, que cuesta mucho y bueno. Y seguir, que todavía queda lo mejor, ¿no? Ahora descansar unos días que nos viene realmente bárbaro, porque estamos bastante cansados. Pero bueno, queda ahora también en fin de enero arranca la Liga de las Américas, la Liga Nacional, que queda mucho todavía y viene lo mejor. Así que hay que ir por todo, ¿no? Que esto es un empujón anímico muy grande.